Música Qué bonitos ojos tienes, debajo de tus dos cejas, debajo de tus dos cejas. Música Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. Música Malagüeña sale rosa, besar tus labios quisiera. Música Y decirte, miña hermosa. Música Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Música Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Música Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Música 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 Música